¡La sangre derramada! ¡Jamás será olvidada! 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 ¡Mamá, compatriotas! Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. En el centro de Lima, compañeros, venimos de lejos, de muy lejos, compañeros, para poder hacernos respetar nuestro voto popular. Por esa injusticia grande, fue esa matanza que ha habido en todo el departamento. Ayacucho, Cusco, Puna, Juliaca, donde han quedado nuestros pueblos heridos. Ahí estamos nosotros, de luto, compañeros, a nivel nacional. Por eso nosotros pedimos justicia y a la vez pedimos su inmediata renuncia de la señora asesina Pina Buarte. Sino, compatriotas, que se vayan del Congreso. Y una vez la nueva Constitución que nosotros pedimos, lo justo. Por eso nosotros nos encontramos acá en nuestra ciudad de Lima. Desde lejos veniendo queremos hacernos respetar nuestro voto popular. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hermanos unidos, jamás será vencido! ¡Hermanos unidos, jamás será vencido! ¡Hermanos unidos, jamás será vencido! ¡Venga, compatriotas! Bien, compatriotas, ahí están nuestros hermanos de distintos lugares de nuestro país. Van llegando poco a poco. Recordarán, ayer en Humay, en Pisco, lo han retenido a gran cantidad de compatriotas y han podido liberar ya alrededor de las 11 de la noche. Pero igual, más rato seguramente haremos un programa con la finalidad de poder también expresar nuestra solidaridad a través de apoyo. En este caso puede ser víveres, agua y tal vez alojamiento. Poco a poco van llegando, entonces seguramente vamos a hacer coordinaciones con ustedes. Los que puedan sumarse a esta movilización de forma pacífica, como verán. Van a llegarnos poco a poco, nuestras manos. No sé si podemos recoger algunas declaraciones. En todo caso, vamos a solicitar a uno de los voceros. Compatriotas, estamos en vivo. ¿De qué departamento son ustedes? Nosotros venimos de Ayacucho, compatriota. Venimos acá a Lima a hacer valer nuestro voto popular. Venimos también por la injusticia que se viene también de hacer meses derramándose sangre, compatriotas. En el Perú no es justo que nos maten nuestros mismos compañeros. La policía militar. ¿Qué ha pasado? Ha militarizado a la señora Bulguarte. Asesina, que se vaya de una vez, queremos su renuncia inmediata. ¿Por qué? Porque no queremos ver más derramamiento de sangre. ¿Qué le cuesta salir, renunciar y largarse? Deje la constitución nueva. Nosotros venimos a eso, compañeros. Nos venimos a ser violentistas. No somos terroristas, somos del pueblo, somos el pueblo pacífico. Y venimos simplemente a hacernos respetar nuestro voto popular. Ayer nuestros compatriotas de Andahuaylas, que también fueron detenidos en Humay. ¿Ustedes pasaron por esa zona? ¿Qué dificultades han tenido en todo caso? Cuéntanos su experiencia. Bueno, nos han dicho que han detenido ayer a las altas horas de la noche. Nosotros pasamos, gracias a Dios, llegamos tranquilos. Venimos en dos buses de la ciudad de Ayacucho. Venimos también atrás. Están llegando los compañeros. Venimos también desparramados. Y vamos a estar acá en la lucha hasta las últimas consecuencias. No nos vamos a rendir, compañeros. Muy bien. En todo caso, ¿cuál es el llamado a todos nuestros hermanos, hermanas, que se vienen también de Cusco, de Puno y también de otras regiones? Creo que la protesta es contundente, no es para pensar más, para un diálogo más. Se ha quedado que esos dos, tres días vamos a tener una lucha radical aquí en Lima. Y no vamos a rendir jamás, no vamos a rendir hasta que salga la señora Bulguarte, esa asesina del Congreso. Hasta que renuncie, compañeros. Muy bien. Muchas gracias a su nombre. ¿Y de la región de Ayacucho? Venimos de la ciudad de Coracora, Parinacocha, Ayacucho. Muchas gracias. Ahí está. Un compatriota más adelante. Muy buenos días, mi estimado. En esta oportunidad, desde aquí, saludar a mi querido pueblo Unión Aciánica Mantaro, que está en la provincia de la Convención del Departamento Cusco. Enseguida, nosotros hemos venido autoconvocados con todos mis compatriotas que hemos venido y ya sabemos que toda la mayoría de la población, el 90%, ya está totalmente en desacuerdo con la Constitución del 93. Y es por eso que hemos venido ya con el único objetivo, pacíficamente, de poder ya la señora Dina Bulguarte, que renuncie inmediatamente. Ya no más muertes en el Perú. Entre nosotros estamos generando más problemas con la fuerza militar, con la fuerza policial, siendo entre peruanos. A causa de los grandes poderes económicos. Por este sistema neoliberal, estamos como estamos. Los peruanos, a pesar de que hemos nacido en nuestro país, pero somos tratados como si fuéramos extranjeros. Es por eso, para que haya al menos igualdad, venimos. No es como dicen que el BRAI y nosotros somos terroristas. Y eso tiene que demostrar los congresistas que hablan seguidamente eso y también la misma presidenta, bueno, la señora Dina Bulguarte, que nos ha dicho que todos los del BRAI son terroristas. Y eso es totalmente mentira. A veces hablar es fácil, pero uno tiene que demostrar. Aquí lo que hemos venido, somos ciudadanos del lugar, compatriotas peruanos, que trabajamos día a día con la finalidad de buscar el desarrollo de nuestro país. Y es así que tampoco no venimos financiados por el narcotráfico, terrorismo, por otras cosas, sino autoconvocados, nosotros mismos, decididos a luchar hasta la última de poder lograr, primero, la renuncia de la señora Dina Bulguarte inmediatamente. Lo segundo es que cambien la mesa directiva para que así pueda garantizar las nuevas elecciones inmediatas, pero con el referéndum, para que haya nueva constitución y que se instale inmediatamente la Asamblea Constituyente. Y de esa manera, la nueva constitución que sea a favor de todos los peruanos, del Perú profundo, de esa manera que este país, en el futuro de nuestros nietos viejos, puedan desarrollar. Eso es mi esperanza. Tal vez nuestros compatriotas no saben de que hay una movilización, una convocatoria a Lima. ¿Cuál es la llamada para los que no están enterados de este tema? Muy bien, solo quiero decirles a todos, compatriotas, todos apoyémonos así, unidos, y también pacíficamente, sin incitar a la violencia. Para nosotros la violencia, venga de donde venga, con nosotros no va. Nosotros decimos nuestra protesta pacíficamente, que es un derecho constitucional. Por eso llamamos a todos, hoy es el momento. Esta vez es lo que tenemos que ganar, ya que tanto nos ha hecho estas fuerzas mayores que son el tema económico, las personas que ni siquiera son de nuestro país, de otro país, manejan nuestro Perú. A ellos tenemos que decir un alto. Es momento que al pueblo pueda escucharnos. Y a todos ustedes, hacemos el llamado, y hoy es el momento de poder triunfar. Muy bien, estamos en vivo, compatriotas, ¿cuál es el mensaje? A todos, compañeros, saludando a todos los que nos estamos sufriendo acá, para poder, por estas causas que está haciendo la usurpadora, por esas causas que nosotros estamos acá, estamos viniendo, por una causa que nosotros queremos que renuncie, y también que cierre el congreso, y también asamblea como estudiante, compatriota. ¿De qué región vienen? ¿Cuántas horas ha demorado en llegar? Nosotros estamos viajando desde Unión Achánica, Mantaro. Son del día sábado, hemos salido, recién hoy día, a las 4 de la mañana hemos llegado, compatriota. ¿Algún compatriota se ha conectado con ustedes para que lo pueda alojar? ¿Algún tipo de ayuda les está llegando? Gracias por todo en el camino, con muchos patriotas que nos han apoyado, y gracias por todo lo que, oye, también hay muchos apoyos, con unos otros patriotas que acá en Lima nos están apoyando. Sí, hay muchas personas que nos apoyan. Muy bien, finalmente, ¿cuál es tu mensaje que quisieras recalcar? El mensaje es que renuncie la usurpadora, y que caiga asamblea constituyente, es más importante que nosotros, este gobierno que nos gobierna, de otros países, por esas causas, nosotros estamos acá en esta lucha, juntamente con el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Ahí está con nuestras manos de, aparte de la selva, en este caso, Mantaro, dice. Estamos en vivo, compatriota, adelante. Sí, buenas, dígame, dígame. ¿De qué región viene? ¿Cuántas horas han demorado? ¿Qué dificultades han tenido? En todo caso, ¿qué es lo que deben saber nuestros compatriotas? ¿A quién han venido a Lima? Bueno, venimos a hacer respetar nuestro voto, porque no puede ser que se esté hablando de nuevas elecciones. Con eso nos están dando de entender que el voto del provinciano, el voto del quechua, del aymara, del amazónico, no vale. Eso no vamos a permitir. Nosotros venimos de la región Arequipa, aquí estamos ya desde el 4, hemos sido detenidos injustamente en Cotabamba, nos han trasladado a otra comisaría. O sea, quien hable es hombre de prensa. Me he identificado con mi DNI, porque dijeron control de identidad. Saqué mi carnet de prensa, porque yo trabajo en un medio formal, ¿no? Estoy de acuerdo con la prensa alternativa, pero yo trabajo en un medio formal, pero a pesar de ello, no respetaron y nos llevaron a la comisaría. O sea, aquí hay una diferenciación. A la prensa nacional les tienen un trato único, mientras que a la prensa regional o provincial, de verdad que nos tienen marginados. Ya no vivimos en un estado democrático, sino en un estado dictatorial. Y eso no puede ser. Ayer, yo estoy coordinando con Arequipa, con Puno y con Ayacucho. Ayer, Ayacucho, ni bien partían, han recibido un ataque de parte de la policía y de los militares. Agarraron a uno de nuestros compatriotas y le tiraron al vacío. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa? ¿Al abismo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué pasa? ¿Para eso sirve la policía? Y en el ingreso a Pisco, la policía trancando las vías. O sea, ya cambió los papeles. Ahora la policía tranca vías para no permitir el desenvolvimiento de nuestros hermanos. Tuvo que pronunciarse la defensoría del pueblo. Tuvo que ir la abogada a defender a nuestros hermanos para que recién salgan en libertad. Ese es el vía cruces que se está viviendo. Pero nada nos va a detener. En todo caso, como hombre que ya ha experimentado en muchos años en la comunicación, ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué sentir has recogido? ¿Has podido también recoger de Arquipa, de Puno y Ayacucho? Muchos se califican como un gobierno de dictadura. ¿Cuál es tu apreciación en este caso? Claro, por supuesto que sí es un gobierno dictatorial. Dina Boloarte. Recordemos que Dina Boloarte, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que habló cuando estaba en campaña? De que tenía la identificación con esta gente. Yo puedo entender que se venda a la derecha. Puedo entender que esté con los fujimoristas, con los grupos de poder económico. Pero algo uno no tiene que olvidar. Sus orígenes, sus raíces. Y Dina Boloarte está olvidando sus raíces, está atacando a su gente. Y esta es peor que Judas, peor que este hombre que traicionó a Cristo. O sea, en otras palabras, Dina Boloarte, cuando Merino estaba en el poder, tuvo el cargo, y hubo dos muertes, ¿qué es lo que pidió? La renuncia de Merino. Ella tiene más de 50 muertos, ¿qué espera? Ya debe dar un paso al costado, debe renunciar. Y por lo tanto, yo me quito el sombrero frente a lo que ha hecho Pedro Castillo Terrones. Con errores o con virtudes, él ya dio el primer paso. Él ya cerró el Congreso, él ya hizo lo que quiso, lo que el pueblo pedía. Entonces, el trabajo y la lucha ya viene de nosotros. Nosotros tenemos que hacer. Es por ese motivo que nosotros venimos y nos identificamos con este hombre sincero, honesto, transparente. Para mí es honesto, porque no se lo ha encontrado ningún acto de corrupción, porque con supuestos no se puede juzgar a nadie. No firmó ningún documento Pedro Castillo. Ahora, no se llegó a los votos necesarios para poder vacar a Pedro Castillo. Todo lo que han hecho es ilegítimo. Todo lo que se está haciendo es una manera dictatorial. O sea, estamos repitiendo los años 90 de lo que ha hecho el fujimorismo y nos están terruqueando. Ahí terruqueaban. Mira, en Ayacucho, ¿qué es lo que hacían? Mataban a nuestro pueblo, atormentaban a nuestra gente y los decían terroristas, terroristas por levantar su voz de protesta. Y la comisión de la verdad, ¿qué dijo en ese momento? ¿Cuál fue la conclusión? Agarraron, yo le pongo el ejemplo, de una madre de familia que fue en busca de papa, su pedido de papa. Aparece la policía y lo atrapa y se lo lleva detenido a la comisaría. Como la familia reclamaba de la comisaría, lo trasladan al cuartel, al cuartel general. Y en el cuartel general, ¿qué es lo que hacía? La violaban. No solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, mucho más. Y como la familia reclamaba mucho más, ¿qué hicieron con la señora? No quisieron que quede ningún rasgo. La quemaron en el horno. Actuaron a ese nivel. Y quieren actuar a ese nivel también ahora. Llegamos a descansar a un lugar, viene la policía, viene la fiscalía, nos desaloja. Estamos peor que delincuentes, pero eso no nos va a temorizar. Llegaron nuestros hermanos acá, se sentaron aquí en la plaza Mangocapa y son desalojados de la plaza Mangocapa. Dicen que estamos en estado de emergencia y no podemos acampar. Por favor, pero si están drogadictos, si están personas que consumen bebidas alcohólicas, a ellos sí les permiten. Y al pueblo que viene cansado, no. Compatriota, mencionaste que haces un trabajo informativo. En todo caso, ¿en qué medio vas a poder también poder compartir estas movilizaciones que se vienen? En todo caso, indícanos cuál es el medio. El medio en el cual yo trabajo es Sabor Mix, en el distrito de La Joya y en mismo Arequipa. ¿Está en las redes sociales también? En las redes sociales yo difundo todo esto con mi nombre, Isaías Olivera IOM. Repítelo una vez más para que nuestros compatriotas puedan seguirte también. Isaías Olivera IOM. Está difundido todo lo que pasa, momento a momento. Nos hemos dado el sacrificio de ir hasta Larcomar caminando, ida y vuelta. Hemos ido a la zona Pituca de Lima donde son sumamente cuidados por la policía, donde no sueltan bombas lacrimógenas. Nos ha gustado hacer las protestas ahí porque ahí no nos... ¿Cuál es la diferencia entre lo que es Centro de Lima donde mayormente están nuestros hermanos y hermanas del pueblo y en otros lugares, en otros distritos donde hay gente que tiene, digamos, vida muy bien acomodada? ¿Cómo ha actuado frente a eso la policía en las movilizaciones? Son mansitos, son tranquilitos, son muy tranquilitos, muy respetuosos aparentemente, pero acá se ponen muy muy tercos, muy rebeldes, muy agresivos, muy agresivos e inclusive hermanos que han sido detenidos han sido golpeados. Mira, yo caí en los 28, fui uno de los 28 detenidos, me identifiqué como hombre de prensa, dije que me comuniqué ya con congresistas, con derechos humanos, creo que eso ya fue un alto para la policía y se contuvieron en golpearnos, no nos golpearon, pero sí ha habido antecedentes de golpearnos a los primeros y a los posteriores, al joven que detuvieron lo atormentaron y lo golpearon, o sea, incluso te inducen, a algunos de mis compañeros les dijeron eres terrorista, has sido terrorista, has actuado en actos terroristas, ¿quiénes? Los fiscales, imagínense, cuatro fiscales que nos ponen para una persona y querían hacernos firmar a la fuerza, yo no firmé ningún tipo de documento, no pueden obligarme, nos llevaron a la prueba toxicológica, si habíamos consumido algún tipo de droga o bebida alcohólica, luego nos llevaron a medicina legal, en medicina legal nos ponen ahí para pasar la prueba COVID, yo me negué a pasar la prueba COVID, y no pasé la prueba COVID, algunos de mis compañeros si lo hicieron, tres nos hemos negado a hacer, porque qué tal nos inyectaban algo, o sea, yo tengo que dudar en eso, yo le digo, yo no creo en este hisopal, no creo en lo particular, yo tengo otro tipo de tratamiento, y respetó ahí la enfermera y ya no procedió a más, pero el policía me dice, me vas a hacer que da mal o me van a castigar, discúlpenme, yo no le voy a ese caso a usted, primero está mi salud, primero está mi integridad, y usted ponga lo que tiene que poner, porque esa es mi decisión, no, pero te van a hacer regresar, así me hagan regresar, vamos donde el fiscal, felizmente la fiscalía al último no dijo nada, y salimos en libertad después de 24 horas, que no encontraron nada, no encontraron nada, no hicimos ningún tipo de desmán, no nos resistimos a nada, y fuimos, como, yo le dije, muy bien, ustedes ganaron, hagan lo que tengan que hacer, eso es lo que hemos hecho, ese día de la intervención, y lógicamente, tampoco caer en provocaciones, porque están provocando, están infiltrando, en Arequipa hay policías ternas que han destrozado el aeropuerto, han ido y han destrozado la planta de leche gloria, mire, nuestros hermanos ganaderos, y aquí están los de Majes, no pueden destrozar esa planta de leche gloria, porque viven de eso, entregan su leche a diario, el día que destrozan se quedan sin trabajo, yo no lo digo, lo ha dicho el alto mando de la policía en Arequipa, quienes han destrozado el aeropuerto, quienes han destrozado la planta de leche gloria, son personas especializadas en la materia, y son policías ternas, lo ha dicho el alto mando de la policía en Arequipa, me imagino que va a recibir un castigo enorme por eso, pero lo ha dicho por la verdad, ahí están los videos, esa es la realidad, esa es la realidad por la cual se está viviendo, en Arequipa, en Ayacucho, ya le he puesto un ejemplo, y en el interior del país y en otras regiones está ocurriendo lo mismo, espero que la comisión de la verdad, que la comisión de la verdad o los organismos internacionales de derechos humanos actúen como tienen que ser, pero tampoco fueron a Barbadillo, hemos ido a Barbadillo, pensamos que iban a entrevistar a presidente Pedro Castillo, no lo han hecho, no lo han hecho, y por lo tanto, acá no se está comportando como se tiene que ser hermano. Muy bien, finalmente, ¿qué es lo que quisiera recalcar? Quiero recalcar acá que se respete el Estado de Derecho, que se respete el Derecho de Todos, igualdad de condiciones para todos, que llegue el presupuesto a las regiones como tiene que ser, acá la gente no reclama por reclamar, no hay buenas vías de comunicación, no hay seguridad ciudadana, hay obras inconclusas, obras abandonadas, se tiene que fiscalizar a alcaldes porque los alcaldes están robando, se tiene que fiscalizar incluso a gobernadores, hablando de gobernadores, hablando de alcaldes, Dina Boluarte les está citando por medio de ellos y les está tendiendo una trampa, mucho cuidado con esos hermanos, y eso quiero advertirles, les están citando, vamos a tener una reunión con el, con el premier, vamos a tener una reunión con Dina Boluarte, van, se reúnen, les piden el nombre de cada uno de los ciudadanos que asisten, de cada uno de los dirigentes que asisten y aparecen ahí con la policía y los detienen, no vayan a ese tipo de reunión, es una trampa, es una trampa, Dina Boluarte está haciendo eso y está usando ahora otro tipo de cosas, dice que va a soltar bonos para los ciudadanos de 200, 300 soles, no caigamos por un miserable bono, porque eso es lo que quiere el Fondo Monetario Internacional, arrincona a Dina Boluarte y Dina Boluarte arrincona al pueblo con un bono, vamos a vender nuestra conciencia, no hermanos, yo no puedo vender por un bono, 200 soles ni lo puedo conseguir con un trabajo, lo puedo conseguir en un jornal y lo podemos hacerlo con dignidad, el serrano, el aymara, el amazónico es trabajador, es luchante, es pujante y no doblegar todo ello, lo hemos demostrado los días que hemos ido hasta Largo Mar, que si resistimos, ir y vuelta, caminando, hemos hecho, hemos hecho sacar lengua a los policías, sudando, ya no podía, ellos han regresado en camionetas nosotros, caminando, o sea, ahí está el producto, de esos productos chatarra, no consuman de estas tiendas, de estas mega plazas, de estos malls, no consuman, apoyemos a nuestro hermano, en el interior del país somos solidarios, existe todavía el trueque, yo tengo, digamos, papita, el otro hermano tiene carnecita, me entrega, yo tengo, digamos, quinoa, el otro hermano me entrega la salsita, así vivimos, así convivimos en el interior del país, yo tengo michacas allá, yo soy de Puno, pero vivo en Arequipa, es lo que me han enseñado a vivir, yo vivo así, y comiendo lo natural, comiendo lo nuestro, vamos, y somos mucho más fuertes, y resistimos a todo hermano, muchas gracias, muy amable. Muy bien, reiteranos tu página de Facebook, para que también nuestros compatriotas puedan informarse mediante tu persona. Isaías Olivera IOM, muchas gracias hermano Timoteo, ¿no? Muy bien, ahí está un compatriota de Arequipa, y también ha mencionado su experiencia de Impuno, entonces vamos a seguir desplazándonos, a ver si podemos recoger, ahorita como pueden ver varios hermanos, hermanas, aquí, estamos en vivo compatriota, ayer algunos hermanos en Andabuela fueron retenidos, están llegando poco a poco, ¿ustedes qué problemas han tenido en todo caso? ¿Cuál es el llamado que queréis transmitir desde aquí de Lima para nuestros hermanos que están en Andabuela, que se han quedado todavía? Bueno compañero, ante todo, buenos días, ¿no? Sí, efectivamente, ayer tuvimos un problema por Humán, justo estamos pasando, ¿no? Hay un contingente policial nos ha atajado, nos ha revisado todo, ¿no? y aparte nuestras movilidades han retenido algunos choferes, han llevado detenidos, han llevado más ruzgados, creo que es un abuso, ¿no? para nosotros, ¿no? En ese tema estábamos hasta medianoche, a partir de medianoche recién han soltado a los conductores y de ahí partimos a rumbo a Lima, Pero a veces estos efectivos policiales no nos dejaban, por ejemplo, la entrada de viaje de vuelta nos hacen esas trampas, pero bueno, compañero, estamos acá, hemos llegado como sea, pero por una causa. ¿Qué es lo que quisiera transmitir a nuestros hermanos andabueles que están allá todavía? Solamente decirle compañero al pueblo andabuelino cuando vendimos, cuando hemos partido allá nos han dado una fortaleza, ¿no? para seguir luchar, para viajar, solamente decirle pues no, que sigan luchando, que ellos también no dejen esta lucha porque si no logramos esta vez nunca vamos a lograr compañero. Eso es el pueblo peruano, al pueblo andabuelino, los chancas, que vamos a, que sigan luchando en esta lucha y nosotros también acá, acá como comisión que me ha sido bienvenido, seguiríamos luchando en esta lucha compañero. Fui testigo, yo estuve casi una semana en Andabuelas, la hora que han salido ustedes varios hermanos y hermanas con lágrimas en los ojos les han despedido, en todo caso por favor transmítalos cómo ha llegado aquí en Lima y qué es lo que también tiene que tener en claro nuestros hermanos de otras regiones también, Bruno, Arquipa, Cusco, Huancabelica, Ayacucho, parte de la selva, aparte de la otra del país. Sí, efectivamente, compañero, cuando salimos nuestras madres han llorado, pero solamente quiero decirle que hemos, ahí había obstáculos en el camino pero hemos llegado todo bien, es lo más importante que estamos bien, que hemos llegado con una alegría, ¿no? Solamente agradecerles a las mamitas que nos apoyaron en Chinchiros, en Oripa, con frutas, en Pampas también nos han apoyado con frutas, lo que es en tema de comida, todo, eso solamente agradecerle a las mamitas. Muy bien, ¿tu nombre? Julián Huamán. Julián Huamán, comunidad. Provincia de Andahuaylas, Distrito San Jerónimo, Centro Poblado, Yipapuquio. Muy bien, hermano, muchas gracias. Ahí está otro hermano de Andahuaylas, pues se ha llegado poco a poco, han llegado en disperso con la finalidad de también de poder juntarse aquí, por la razón que, pues, ha habido obstáculos como lo han podido escuchar a ustedes, ¿no? Ha habido obstáculos, pero aún así han llegado y están bien y esperamos poco a poco también se puedan hacer acogidos y algunas ayudas que puedan traer aquí Plaza Mancocapa. Seguramente haremos un programa con la finalidad de poder compartir con ustedes algunas delegaciones o secretarios que pueda haber de poder recepcionar ayudas. Nos vemos con Patiota. Fuerte abrazo, Tupananchi, Cama.